Aquí hay un chican derecha por izquierda por derecha, toma ya 50 por izquierda por derecha 50, escuadra izquierda Derecha 3, escuadra izquierda, vale Derecha 3 Izquierda 6 Replandó y hace PUM Si, no, no, porque no estamos en el servidor, estamos en otro sitio ¿Qué sitio? Nos hemos ido, caído del servidor Ah, si Si ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos hoy aquí Para acabar el servidor virtual, nos quedan 3 tramitos El tramo 3, el tramo 4 y el tramo 5 Así que nada, Clara, ¿estás ready? Si Vamos a ir ya para el enlace, así vamos avanzando porque es largo Vamos a seguir a esta gente, voy tirando Si, salimos hay 27 Que nos han retrasado Vale, el enlace es largo, es bastante largo Los enlaces de verdad son largos, está viendo bien todo, ¿no? Si, vale Estos tienen prisa, estos llegan tarde No se puede correr los enlaces, yo solo lo digo A por todas pregunta, Iván, siempre Este tramo, ya os digo, es bastante complicado Este tramo es muy tradicional, entonces tampoco hace falta ir a lo loco Clara, ¿puedes enseñar cómo son las notas? Esto es el tramo 3, tramo 4 Siempre es muy importante dejar claro que tramo es 25, izquierda, 6 por derecha, 5 25, vista, derecha, 3 25, izquierda, 3, larga No Bueno, y así serían las notas del copiloto hechas por Clara 5, 4, 3, 2, 1 Entro Hola, Guillem Sernon Sí Vale, perfecto ¡Vámonos átomos! Este tramo es un poco más complicado, es un poco más estrecho y bastante más difícil A mí me parece un poco más chungo Me parece súper lentito Es muy largo el tramo, eh Vale, perfecto Minuto 30 Tomanza Tomanza Vale ¿Más? Vamos allá ¡Va! 25, izquierda, 6 por derecha, 5 25, vistos, derecha, 3 Etc, etc Vale, 20 segundos 3, 2, 1 ¡Ya! 25, izquierda, 6 por derecha, 5 25, vistos, derecha, 3 25, izquierda, 3, larga 50, izquierda, 6, 25 Derecha, 5, se cierra en 3 al final Derecha, 5, se cierra en 3 al final Izquierda, 6 Derecha, 6, corta 50, vistos, izquierda, 5 50, derecha, 6 Izquierda, 6 por derecha, 6 100 vistos Ojo, derecha, 3 Por horquilla, izquierda Ojo, derecha, 3 Por horquilla, izquierda Vale, aquí Derecha, 3 Aún no Jorín Derecha, 3 Por horquilla, izquierda, vale 25 Vale, horquilla, izquierda 25 Rasante, izquierda, 5 Derecha, 3 Rasante, izquierda, 5 Derecha, 3 50, salto Aquí el salto, eh Aquí el salto Derecha, 5 Vale, 25 Izquierda, 5 Derecha, 6 Izquierda, 6 25 Derecha, 4 Derecha, 4 Aquí 25 Izquierda, 5 25 Izquierda, 5 Derecha, 4 Izquierda, 5 Rasante Y ojo, escuadra, izquierda Rasante, ojo, escuadra, izquierda Ojo, escuadra, izquierda 25 Derecha, a izquierda, 5 Derecha, 5 100 Derecha, 6 100 Y ojo, chicane, izquierda, derecha Ojo, chicane Izquierda, derecha Izquierda, 6 Larga Derecha, 1 Izquierda, 6 Larga Derecha, 1 Izquierda, 6 Larga Derecha, 1 50 vistos Derecha, 1 50 vistos Izquierda, 6 Vale, 50 vistos Izquierda, 6 50 vistos Izquierda, 6 Otra vez 150 Derecha, 6 Corta Por izquierda, 6 Corta Derecha, 4 Izquierda, 6 Corta Derecha, 4 Vale Derecha, 4 25, izquierda 6 Derecha 5 Izquierda 4 Derecha 2 Izquierda 4, derecha 2 Izquierda 4 Izquierda 4 25, izquierda 5 50 vistos, escuadra derecha 50 vistos, escuadra derecha 50, izquierda 4 50, izquierda 4 100 vistos, izquierda 5 Derecha 6, 50 Derecha 5 200 vistos Derecha 6 300 vistos Derecha 5 300 vistos Derecha 5 por izquierda 5 200 vistos Derecha 5 por izquierda 5 100 vistos Y ojo a escuadra derecha 100 vistos Y ahora ojo a escuadra derecha Ojo a escuadra derecha ahora 50 izquierda 2 50 izquierda 2 150, izquierda 2 150, izquierda 4 150, izquierda 4, derecha 6 izquierda 4, derecha 6 100, izquierda 6 derecha 6 y cruce, derecha 6 asfalto, cruce, derecha 6 asfalto, 100 100, izquierda 6 200 derecha 6, 150 y ojo, escuadra izquierda al final se estrecha ojo con el se estrecha ojo, escuadra izquierda, al final se estrecha estoy diciendo que se estrecha 100 vistos 100 vistos, izquierda 5 50, derecha 1 150 50, derecha 1 vale, derecha 1 150, derecha 1 150, escuadra izquierda por izquierda 3 150, escuadra izquierda por izquierda 3 por izquierda 3 50, derecha 6 50, derecha 6 izquierda 6 25 a ver, derecha 6 izquierda 6 25, derecha 6 50 izquierda 6 100 vistos derecha 5 izquierda 4 100 vistos derecha 6 100 vistos izquierda 6 100 izquierda 5 50 Derecha 6 25, izquierda 6 100 Derecha 6 50 y ojos cuadraderecha Derecha 6, 50 y ojos cuadraderecha Aún no, aún no, está por el pelé tarde Vale, izquierda 6, 100 Derecha 6, 50 Ojos cuadraderecha Aún no, vale, izquierda 6, 100 Vale, derecha 6, 50 y ojos cuadraderecha Vale Escuadra derecha, escuadra derecha Izquierda 6 Escuadra es un poco lento Izquierda 6, 25, derecha 6 Izquierda 6, 150 vistos Y ojo Chicano izquierda 6, estrecha Izquierda 6,150 vistos Y ojo, chicano izquierda 6, estrecha, chicano derecha Chicano izquierda 6, estrecha Chicano derecha Derecha 5 Vale, 150 Izquierda 5 Izquierda 5, derecha 3 Izquierda 5 Derecha 3, 50 Izquierda 6, se cierra en 3 Izquierda 6, se cierra en 3 Derecha 4, se cierra en 3 Derecha 4, 50 Ojo rasante, escuadra izquierda Ojo rasante, escuadra izquierda Ojo, vale, 50 izquierda 6, 100 Rasante, 100 vistos Vale, 100 rasante 100 vistos, derecha 6 100, chicana izquierda 100, chicana izquierda 200 100, chicana izquierda 200 200 Rasante, ojo, escuadra derecha 200, rasante, ojo, escuadra derecha Rasante, ojo, escuadra derecha 50 Izquierda 3 Izquierda 3, derecha 1 Izquierda 3, derecha 1 50, izquierda 3, derecha 1 50, izquierda 6 200 vistos No rías 200 vistos, rasante, 50 50, izquierda 3 Ojos estrecha Izquierda 3, ojos estrecha 50, ojos estrecha 50 Izquierda 4 Derecha 3 Por izquierda 2 Derecha 3 Por izquierda 2 50 vistos Derecha 1 50 vistos Derecha 1 Derecha 1 50 50 Horkilla izquierda Derecha 1 Vale, 50 Horkilla izquierda 50 Horkilla derecha Vale 50 Horkilla derecha 100 vistos Vale, bien Horkilla derecha 100 vistos Vale Derecha 6 Izquierda 6 50 Derecha 6 Izquierda 6 50 Derecha 5 50 Escuadra izquierda Escuadra izquierda 2 escuadras izquierdas 50 Escuadra izquierda Escuadra izquierda 4, izquierda otra vez, 100 vistos Izquierda 5 Derecha 3 Izquierda 5, derecha 3, ojo, chicán derecha Derecha 3 y ojo, chicán derecha Derecha 3, derecha 3, vale Ojo, chicán derecha, 300 vistos Chicán derecha 300 vistos Derecha 6 200 vistos hasta cruce Derecha 6 y 200 vistos Hasta cruce En el cruce 50, derecha 6 Hasta el cruce 50 derecha 6, izquierda 6 Ojo, escuadra izquierda Derecha 6, izquierda 6, ojo, escuadra izquierda Ojo, escuadra izquierda 50 vistos, escuadra derecha Y asfalto Escuadra derecha, asfalto 100 Chicán izquierda, tierra Chicán izquierda, tierra 100 Chicán derecha por izquierda, por derecha Toma ya, chicán derecha por izquierda, por derecha 50 Por izquierda, por derecha 50, escuadra izquierda 50, escuadra izquierda 100 100, izquierda 3 150, escuadra derecha, asfalto 150, escuadra derecha Asfalto 400 Vale, asfalto, 400 Vale, fondo, 400 400, rasante derecha Y ojo, 50, escuadra derecha 400 Vale, 400 Rasante derecha, ojo 50, escuadra derecha, rasante, derecha Ojo, 50, escuadra derecha Cierra Derecha 6, izquierda 6 Derecha 5 Se cierra en 4 Se cierra en 4, 50 Se cierra en 4 50, izquierda 4, 25 Izquierda 3 25, izquierda 3, 50 Vale, 50 Derecha 6 100 vistos, casas, escuadra derecha Cien visto, casas, escuadra derecha Escuadra derecha 150 Escuadra derecha, vale Vale, vale 150 vistos, derecha 6 50 Ojo, derecha 5 por izquierda 5 por derecha 3 Derecha 5 por izquierda 5 por derecha 3 50, escuadra izquierda 50 Y escuadra izquierda Derecha 3 Escuadra izquierda, vale Derecha 3 Izquierda 6 50 Izquierda a derecha Izquierda 3 Izquierda a derecha Izquierda 3 Derecha 3 Izquierda 3 Derecha 3 Izquierda 3 Otra vez 50 Escuadra derecha, escuadra izquierda Vale, escuadra derecha Escuadra izquierda Escuadra derecha Escuadra izquierda 150 vistos y meta Vale 150 vistos y meta Va, 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 va Laís, mirá 9, 28 ¡Oh! ¡Qué dolor de ojos, tío! ¡Wow! ¡Qué dolor de ojos! ¡Qué dolor de ojos! ¡Por Dios! ¡Es que no he parpadeado! Es que es difícil este, ¿eh? Esas últimas... ¡Wow! Me encantas tantas veces que me he perdido... ¡Ay, a ver! A ver, no estamos los últimos, por suerte. Bueno, ha sido un poco lento, ¿no? En algunas partes. Sí, a ver, no quería arriesgar porque ese tramo era muy complicado y tampoco quería arriesgar el todo, ¿sabes? Había puntos un poco chungos, la verdad. Algunos centímetros más tarde. Los enlaces cada vez son más largosos. Ay, que tenemos lo de la hora de salida. Sí, sí. Espera que lleguemos al final del enlace. ¿A qué hora es el siguiente? El siguiente es a las 20.38. Bueno, pero nunca se pudo hacer porque se reventaron los servidores. ¡Replandó! ¡Y hace ¡Pum! 17 en vuestra categoría. ¡Ah, hemos subido, ¿no? ¿Ah, sí? No está mal. Antes éramos 20. A ver, lo bueno es que no hemos hecho ningún error, que eso es muy importante. Me da a mí que nos ha caído el servidor, ¿eh? ¿Otra vez? Sí, mira, estoy solo. Con el chino y sus. Este server seems to be in evil. Freno aquí en el control. ¿Ves que no hay nadie? A ver, la gente que dice. Ah, mira, se me cayó el servidor. Dice lo mismo. Bueno, tú sigue. Todavía nos queda hasta 57 de 10 minutos, ¿eh? Sí, no, no, porque no estamos en el servidor. Estamos en otro sitio. ¿De qué sitio? Nos hemos caído del servidor. Ah, sí. Sí. Ahora mismo estaríamos al lado y como vosotros no veo a nadie, ¿ves? Vale, vale, vale. Este es de la misma categoría, Eldi 1895 también. ¿Cuál es nuestra categoría? Rally 2. ¿Eres Rally 2, Eldi? Sí, se cayó el servidor. Están en otra parte, o sea, en un universo paralelo. Me he quedado solo. Sí, sí, a nosotros también se nos ha caído, ¿eh, Juanjo? Sí, no, tú también, ¿no? Sí, sí, estamos llegando justo y ha caído, justo el instante. Estamos solos. Bueno, entonces han caído todos los servidores. Entonces caímos todos, sí. Sí, ellos tienen cuatro. Dentro de lo malo nos ahorramos el descontrol de conexión, ¿no? Exacto, exacto, algo es algo. Yo sigo esperando por si acaso, pero entiendo que sí. Yo también, yo espero por si acaso. Unos momentos después. El control de desconexión me voy a conectar yo sola. Hola, Guillem Cerno. No hay nadie. ¿Por dónde iban? Oiga, oígame, me han colgado. Vale, pues nada. Guillem Cerno, hola. Nosotros lo hemos hecho bien, vale, nosotros lo hemos hecho bien. Se ha colgado el server y lo ha dicho en mayúsculo. Es que Rafael es así, Rafael es como... ¡Se ha colgado el server, Guillem! Está gritando. Rafael es muy grande, tío. Varias bromas malas después. Nada, que han dicho que van a intentar volverlo a recolocar, nos van a devolver el dinero y que nada, que se disculpaban. Fin del rally. Hoy ya hemos acabado. Mira por el lado bueno, así Clara va a poder acostarse pronto. ¡Sí! Es que acabamos súper tarde. Ahora ya está. Ahora ya estamos. Una lástima, la verdad. Son cosas que pasan a veces. Hacemos rechidos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Chao! Bien, Cerno, muchas gracias, compañero. Mariasac, gracias por su sub. Luces son grandes, chicos. Nada, chicos, nos vemos en los tramos. No pinteresa el próximo vídeo.